Si eres amante de la tecnología, no te puedes perder las exposiciones y conferencias de la expo Emerge Americas, que por tercer año consecutivo se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Miami Beach. La idea de Emerge es de crear un ecosistema de tecnología y para crear y mandar tecnología, desarrollo, conceptos nuevos por todos lados en las Américas. Y atrae gente de creo que son 60 países que participan, 13 mil personas. He escogido alrededor de 200 empresas, startups, en tres diferentes tracks, como lo llaman. Hay el track de universitarios, entonces principalmente estudiantes o alrededor de los estudiantes que presentan sus ideas y tecnologías. Hay el track de early stage, como se llama, son empresas que tienen uno, dos, máximo tres años ideas, es el track más grande. Y luego el late stage, que creo que son alrededor de 20 empresas. La idea es para que el público, las 13 mil personas, sean inspirados de nuevas ideas y conceptos que están presentándose. Y lo que nosotros hacemos es, ayudamos a empresas a encontrar gente virtual que pueda trabajar con ellos. Hay cientos de millones de personas dispuestas a trabajar en conceptos virtuales, como freelance, para estas empresas, para resolver sus problemas, para hacer sus proyectos. Y que sea alguien de confianza con quien trabajar. Es lo que hacemos nosotros. Vive Miami ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!